Gobierno provisional revolucionario y la socialdemocracia 1. Crece la revolución popular, el proletariado se arma y enarbola la bandera de la insurrección. Los campesinos se yerguen y agrupan en torno al proletariado. No está ya lejano el día en que estalle la insurrección general y sea barrido de la faz de la tierra el trono odiado del odiado zar. El gobierno zarista será derrocado. Sobre sus escombros ha de ser formado el gobierno de la revolución que desarmará un gobierno provisional revolucionario que desarmará a las fuerzas tenebrosas armará al pueblo y pasará en el acto a la convocatoria de la asamblea constituyente. De esta manera, el dominio del zar será reemplazado por el dominio del pueblo. Tal es el camino que en el momento presente sigue la revolución popular. ¿Qué debe hacer el gobierno provisional? Debe desarmar a las fuerzas tenebrosas refrenar a los enemigos de la revolución para que no puedan restaurar la autocracia zarista. Debe armar al pueblo y contribuir a llevar la revolución hasta el fin. Debe poner en práctica la libertad de palabra, de imprenta, de reunión, etc. Debe abolir los impuestos indirectos y establecer el impuesto progresivo sobre los beneficios y la herencia. Debe organizar comités campesinos que resuelvan las cuestiones de la tierra en el campo. Debe también separar la iglesia del Estado y la escuela de la iglesia. Además de estas reivindicaciones generales, el gobierno provisional debe satisfacer las reivindicaciones de clases de los obreros, la libertad de huelga y de asociación, la jornada de ocho horas, los seguros obreros a cargo del Estado, condiciones higiénicas de trabajo, establecimiento de bolsas de trabajo, etc. En una palabra, el gobierno provisional debe realizar plenamente nuestro programa mínimo y proceder en el acto a la convocatoria de la Asamblea Constituyente de todo el pueblo, que legalice para siempre, entre comillas, los cambios operados en la vida social. ¿Quién debe formar parte del gobierno provisional? La revolución será llevada a cabo por el pueblo y el pueblo es el proletariado y el campesinado. Está claro que ellos deben encargarse también de llevar la revolución hasta el fin, dominar la reacción, armar al pueblo, etc. Y para todo esto es necesario que el proletariado y el campesinado cuenten con defensores de sus intereses en el gobierno provisional. El proletariado y los campesinos dominarán en la calle, derramarán su sangre. Está claro que también deben dominar en el gobierno provisional. Todo eso es así, se nos dice. Pero, ¿qué hay de común entre el proletariado y el campesinado? Lo que hay de común es que uno y otro execran los restos del régimen de servidumbre, uno y otro luchan a vida o muerte contra el gobierno zarista, uno y otro quieren la república democrática. Esto, sin embargo, no puede hacernos olvidar la verdad de que la diferencia entre ellos es mucho más considerable. ¿En qué estriba esta diferencia? En que el proletariado es enemigo de la propiedad privada, odia el régimen burgués y sólo necesita la república democrática para acumular fuerzas y después derrocar el régimen burgués, mientras que el campesinado está ligado a la propiedad privada, siente apego al régimen burgués y necesita la república democrática para fortalecer los fundamentos del régimen burgués. Ni qué decir tiene que el campesinado irá contra el proletariado únicamente en tanto en cuanto el proletariado quiera abolir la propiedad privada. Por otra parte, está claro también que los campesinos apoyarán al proletariado únicamente en tanto en cuanto el proletariado quiera derrocar la autocracia. La revolución actual es burguesa, es decir, no afecta a la propiedad privada, por lo tanto, el campesinado en el momento presente no tiene motivo alguno para dirigir sus armas contra el proletariado. En cambio, la revolución actual rechaza de raíz el poder zarista, por lo tanto, los campesinos están interesados en adherirse resueltamente al proletariado como la fuerza de vanguardia de la revolución. Está claro que también al proletariado le interesa apoyar a los campesinos y alzarse con ellos contra el enemigo común, el gobierno zarista. No en vano, el gran Engels dice que hasta la victoria de la revolución democrática el proletariado debe luchar contra el régimen vigente al lado de la pequeña purguesía. Y si antes de dominar por completo a los enemigos de la revolución nuestra victoria no puede ser llamada victoria, si dominar a los enemigos y armar al pueblo constituye una obligación del gobierno provisional, si llevar a término la victoria debe ser obra del gobierno provisional, cae por su peso que en el gobierno provisional además de los defensores de los intereses de la pequeña burguesía deben entrar los representantes del proletariado como defensores de sus intereses. Sería insensato que el proletariado siendo jefe de la revolución confiara exclusivamente a la pequeña burguesía la tarea de dar cima a la revolución. Esto sería traicionarse a sí mismo. Lo que no hay que olvidar es que el proletariado como enemigo de la propiedad privada debe tener su propio partido y no desviarse ni un instante de su camino. Dicho en otros términos, el proletariado y el campesinado deben, mediante esfuerzos comunes, acabar con el gobierno asalista. Mediante esfuerzos comunes deben dominar a los enemigos de la revolución y precisamente por eso a la par que el campesinado el proletariado también debe tener en el gobierno provisional defensores de sus intereses a los socialdemócratas. Esto es tan claro tan evidente que hablar de ello parece hasta superfluo. Pero tercia a la minoría y poniéndolo en duda afirma obstinadamente es impropio de la socialdemocracia participar en el gobierno provisional. Eso está en contradicción con los principios. Examinemos esta cuestión ¿Cuáles son los argumentos de la minoría? Ante todo invoca el Congreso de Amsterdam este Congreso en oposición al jaurecismo tomó el acuerdo de que los socialistas no debían tender a participar en un gobierno burgués y como el gobierno provisional es un gobierno burgués para nosotros es inadmisible participar en él. Así razona la minoría sin advertir que con una comprensión tan escolar del acuerdo del Congreso tampoco deberíamos participar en la revolución. En efecto somos enemigos de la burguesía la revolución actual es burguesa luego no debemos tomar parte alguna en esta revolución. A tal camino nos empuja la lógica de la minoría. Ahora bien la socialdemocracia afirma que nosotros los proletarios debemos no solo participar en la revolución actual sino además encabezarla dirigirla y llevarla hasta el fin. Pero es imposible llevar la revolución hasta el fin sin participar en el gobierno provisional. Indudablemente en este caso la lógica de la minoría cogea de los dos pies. Una de dos o nosotros asemejándonos a los liberales debemos renunciar a la idea de que el proletariado es el dirigente de la revolución y entonces queda eliminado sin más el problema de nuestra participación en el gobierno provisional o debemos reconocer abiertamente esta idea socialdemócrata y reconocer a la vez la necesidad de la participación en el gobierno provisional. Ahora bien la minoría no quiere romper ni con lo uno ni con lo otro quiere ser al mismo tiempo liberal y socialdemócrata con esa crueldad atenta contra la lógica libre de toda culpa. Por lo que atañe al congreso de Amsterdam este se refería al gobierno permanente de Francia y no a un gobierno provisional revolucionario. El gobierno de Francia es reaccionario conservador defiende lo viejo y lucha contra lo nuevo se comprende que un verdadero socialdemócrata no entre en él mientras que el gobierno provisional es revolucionario progresivo lucha contra lo viejo desbrosa el camino a lo nuevo sirve a los intereses de la revolución se comprende que un verdadero socialdemócrata entre en él y tome parte activa en la labor de dar cima a la revolución como veis son cosas diferentes por lo tanto en vano se aferra la minoría al congreso de Amsterdam el congreso no la salvará del fracaso al parecer la propia minoría lo ha comprendido así también y recurre a otro argumento ahora evoca las sombras de Marx y Engels por ejemplo socialdemócrata repite obstinado que Marx y Engels rechazan de plano la participación en un gobierno provisional pero ¿dónde? ¿cuándo lo rechazaron? ¿qué dice por ejemplo Marx? resulta que Marx dice que la pequeña burguesía democrática exhorta al proletariado a esforzarse por crear un gran partido de oposición que abarque todas las tendencias del partido democrático que semejante unión sería hecha en indudable perjuicio del proletariado y en beneficio exclusivo de la pequeña burguesía etc. en una palabra el proletariado debe tener un partido independiente de clase pero ¿quién está contra esto? sabio crítico ¿por qué pelea usted contra molinos de viento? el crítico continúa no obstante citando a Marx para luchar contra un enemigo común no se precisa ninguna unión especial por cuanto es necesario luchar directamente contra tal enemigo los intereses de ambos partidos coinciden por el momento y dicha unión surgirá únicamente para el momento dado durante la lucha y después de ella los obreros deben aprovechar todas las oportunidades para presentar sus propias necesidades debería decir reivindicaciones junto a las necesidades reivindicaciones de los demócratas burgueses en una palabra desde el primer momento de la victoria es preciso en causar la desconfianza contra los antiguos aliados contra el partido que quiere explotar la victoria común en su exclusivo beneficio dicho en otros términos el proletariado debe seguir su propio camino y apoyar a la pequeña burguesía solamente en tanto en cuanto ello no esté en pugna con sus intereses ahora bien ¿quién está en contra ¿quién está contra esto extraño crítico? ¿y para qué necesitaba usted invocar las palabras de Marx? ¿acaso Marx dice algo sobre el gobierno provisional revolucionario? ni una palabra ¿acaso Marx dice que la participación en un gobierno provisional durante la revolución democrática contradice nuestros principios? ¿acaso Marx o no? ¿acaso Marx Gracias. Ni una palabra. Así pues, ¿por qué llega nuestro autor a ese entusiasmo atolondrado? ¿De dónde saca la contradicción de principio entre nosotros y Marx? Pobre crítico, se desvive a fin de hallar tal contradicción, pero, desgraciadamente para él, no obtiene el menor resultado. ¿Y qué dice Engels, según declaran los mencheviques? Entonces, resulta que Engels dice en una carta a Turati que la revolución inminente en Italia será pequeño burguesa, y no socialista. Que hasta su victoria el proletariado debe luchar contra el régimen vigente al lado de la pequeña burguesía, pero teniendo obligatoriamente su propio partido. Ahora bien, sería de todo punto peligroso que los socialistas entraran en el nuevo gobierno después de la victoria de la revolución. Así repetirían el error de Luis Blanc y de otros socialistas franceses en 1848, etc. En otros términos. Por cuanto a la revolución italiana será democrática y no socialista, se incurriría en un gran error soñando con el dominio del proletariado y permaneciendo en el gobierno también después de la victoria. Solo hasta la victoria el proletariado podría actuar al lado de los pequeños burgueses contra el enemigo común. Pero, ¿quién discute esto? ¿Quién dice que nosotros debemos confundir la revolución democrática con la revolución socialista? ¿Para qué invocar a Turati, secuaz de Bernstein? ¿O para qué era necesario recordar a Luis Blanc? Luis Blanc era un socialista, entre comillas, pequeño burgués, y aquí se trata de los socialdemócratas. En tiempos de Luis Blanc no existía el partido socialdemócrata y aquí se trata precisamente de tal partido. Los socialistas franceses se referían a la conquista del poder político y a nosotros nos interesa el problema de la participación en el gobierno provisional. ¿Acaso dice Engels que la participación en el gobierno provisional durante la revolución democrática es tan pugna con nuestros principios? Ni una palabra. Así pues, ¿para qué hacían falta tantas disquisiciones, señor Menchevique? ¿Cómo no comprende usted que confundir las cuestiones no significa resolverlas? ¿Para qué hacía falta inquietar en vano las sombras de Marx y Engels? Entonces, a lo que se ve la propia minoría ha comprendido que no la salvarán los nombres de Marx y Engels y ahora se ha aferrada a un tercer argumento. Vosotros queréis poner doble freno a los enemigos de la revolución, nos dice la minoría. ¿Queréis que la presión del proletariado sobre la revolución no vaya solo desde abajo, no solo desde la calle, sino también desde arriba? Desde el palacio del gobierno provisional. Pero esto se hace en contradicción con los principios, nos reprocha la minoría. Así pues, la minoría afirma que debemos influir sobre el curso de la revolución solo desde abajo. La mayoría, por el contrario, estima que debemos completar la acción desde abajo con la acción desde arriba a fin de que la presión sea más cabal. En tal caso, ¿quién actúa en contradicción con los principios de la socialdemocracia? ¿La mayoría o la minoría? Veamos lo que dice Engels. En los años del 70 estalló una insurrección en España. Surgió el problema del gobierno provisional revolucionario. En los años del 70 estalló una insurrección revolucionaria.